¡Suscríbete al canal! 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 Ay, de verdad, que no quita el sentido, lo tiene loco, lo ha perdido La rusura de su héroe, ay, que callita más bonita, la del primo petete Ay, petete, de la prima Tamara y el primo petete, de la prima Tamara y el primo petete Ay, tan profundo que el amor es el amor de su mar, pero por su verdad que Pequeñito y flamengo, ay, que se le compare, ya la amanece y el alba Quiero despertar contigo de nuevo, y hay novela, mi niño pequeño Pérdeme en tus oídos morenos, y en esos rubios cabellos, la amanece y el alba Quiero mirarlo de nuevo, cuando hay besado en la cara, y abrazado entre mi pecho Enredarme en su propio cabello, bébeme en las lágrimas, dulcitos de pantalos Pérdeme en sus oídos morenos... Pequeñito y vibrones... 24 meses tiene el niño que le roba los sentidos, 24 meses solamente dañito un día. Ese novita de traerle que calzito no canta, que borrachera dice que canta, que borrachera. Preparando la tienda, podía dormir, que maravilloso día, ya veinticinco es morir. Si se la besaba, sin llegar a calería, que detente en la cámara un gran uno y otro se miran, que meten a su niño y adoran de felicidad, con familia y amigas, que se han enviado para recordar, que es grande será para recordar, emoción y sentimiento, presentarán lo que ya no está, cuando el cielo no estarán viendo, que es grande será para recordar, que es grande será para recordar, que es grande será tan bonito, que es su bautizo, que es su bautizo. Que es grande será tan bonito, que es grande será tan bonito, que es un bautizo, que es grande será tan bonito, les daño, que es grande será tan bonito, eso es grande parecer, quedeño, del alma, mira yo que creí, yo, perdéme en su sobrito moreno. Ya la vuelo de mí, se me envía en este corazón, no me lo puedo decir, no me lo puedo decir, no me lo puedo decir, me vengo ahora que amanece, me quita que la paga, la buena esperanza, la marina de la valla no se cansa, el celebrando bautismo de Jairo, ya la marina de la valla no se cansa, el celebrando bautismo de Jairo, ya la marina de la valla no se cansa, el celebrando bautismo de Jairo, y que se le compare, ya la amanece llenando, quiero despertar contigo de nuevo, y hay no del alma a mi niño pequeño, perdéme en tu sobrito moreno, ya me sorrullo, pero ya la amanece llenando, quiero mirarlo de nuevo, No me besan en la cara, ya me salvo entre mi pecho Y enredarme de su rubio cabello Bébeme las lágrimas, besítale cuanto lo quieras Mi aire o del alma, mira que no te crees Bébeme sus oídos morenos Ya no me lo veo, salvo en el día de todo suelo Abuela, porrán, los hijos, vete, me vengo a la pata amanece Y en la que la paga la buena perisa, la madre de la valla no se cansa Están celebrando botizos de aire, ya está mal, me salvo en el alma Y en mi coca, porrán, el abuelo, salvo en el día de todo suelo Abuela, porrán, los hijos, vete, me vengo a la pata amanece Y en la que la paga la buena perisa, la madre de la valla no se cansa Y en mi coca, porrán, los hijos, vete, me vengo a la pata amanece No, 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 no mostrón los hijos ya quien no quedó No, 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 no... ¡Gracias! 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 Cuando supe que ya no me quería una novia para recordarte y me enamoré para enamorarte la hice mía para hacerte mía te doy los besos que ya no te doy le leí los versos que te alejía quise llamarla como tu María y desde luego María se llamó María que se me quiera María primero, María después una María que ya no me quería María que me quiere bien María que se me quiera María que brindó María primero, María después una María que ya no me quería María que me quiere bien el pueblo que no va a disparar el olvido y olvidar lo que quieren tener y se dejará mi nueva María que enamorarme de una Isabel la que la aceptó y la enamoré era tan linda como María que seguro que también me quería se llamaba María Isabel María primero, María después María primero, María después una María que ya no me quería una María que me quiere bien fe, 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 fe María primero, María, después una María que ya no me quería María que me quiere bien la María que no me quiera bien María que ni María con mi silencio, marina María mi chula mi guapa, María Cabe María del alma mía Y esa se llama María Isabel Esa María si me quiere Esa María, esa María si me quiere 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 Esa mighta si me excitement Esa mighta si me advancement De tu madre que me lleva la bahía Que me dice una mio de mis Que me dices que calor Que es calor, que calor que tengo Te esh Papa, elтиco es el col Que me lleva la bahía De tu madre que me lleva la bahía De tu madre que me dice que calor Que es calor, el locker que tengo Te esh Papa, el 112 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!